En Cliniker Clínicas, para imprimir un recibo que le queramos presentar a un paciente, solo tendremos que ir a la pestaña documentos, seleccionar el recibo que deseamos imprimir y elegir la opción ver o imprimir. Como todos los documentos que se imprimen en Cliniker Clínicas, previamente nos lo mostrará en pantalla en formato PDF, para que podamos decidir si definitivamente queremos imprimirlo o si queremos descargarlo para poder mandarlo por ejemplo por correo electrónico.